Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más Que Política y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de la Vega de San Mateo. Para ello tenemos con nosotros al alcalde del municipio de la Vega de San Mateo y a su vez también candidato a la alcaldía del municipio de la Vega de San Mateo por Avesal. Hablamos de don Antonio Ortega. Muy buenas noches, sea usted bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy animado, contento y con muchas ganas de seguir trabajando por nuestro pueblo. Pues me gustaría empezar en este caso hablando de la situación económica. Usted ha venido en diferentes entrevistas que hemos venido, ha comentado y ha dicho usted que coste deuda cero del ayuntamiento, pero ahora se oye en el municipio, en campaña electoral, en el municipio de la Vega de San Mateo que va a ser intervenido en el ayuntamiento. ¿Nos puede explicar algo de este comentario? Bueno, son más de las cosas que dice la oposición cuando no tiene argumentos para rebatir el trabajo que se ha realizado durante cuatro años. principalmente en la gestión económica sin olvidar la inversión. Mire, la situación económica a fecha de hoy, a día de hoy, del ayuntamiento de la Vega de San Mateo es 1.668.000 euros de superávit. Y podemos decir, bueno, pues tampoco es tanto, si es mucho, si es mucho un municipio con un presupuesto de 5 millones, con un presupuesto anual de 5 millones, 1.668.000 euros de superávit es mucho. Pero además de tener ese superávit, tenemos deuda cero, hemos liquidado toda esa deuda que se venía arrastrando de corporaciones anteriores. Recuerdo a proveedores se le debían 2.200.000 euros, a entidades financieras a bancos 740.000 euros, y las sociedades públicas que gestionan diversos servicios como guardería e instalaciones deportivas, escuelas de música, bibliotecas, escuelas de pintura, más de 212.000 euros. Esa es una cantidad muy importante para un municipio como la Vega de San Mateo. Por tanto, saneados 1.668.000 euros de superávit, deuda cero, somos de los pocos municipios de España que en esta legislatura han pasado de tener un déficit importante a tener superávit, y además periodo medio de pago a proveedores en menos 16 días. La ley establece un plazo de 90 días para pagar, y nosotros lo hacemos en menos 16 días, antes del inicio del cómputo del plazo legal para pagar a proveedores. A pesar de todas esas circunstancias económicas, que son inmejorables y nunca las ha tenido nuestro municipio, hemos conseguido bajar el IBI. Se ha dejado de percibir 106.000 euros en una solicitud que se hace al gobierno del Estado, diciendo, necesitamos bajar el IBI en nuestro municipio, porque estamos saneados, y el nivel de inversión es importante, y eso va a repercutir de forma favorable en el bolsillo, en los ahorros de todos nuestros vecinos. 106.000 euros menos de recaudación. Pero si la situación económica es buena, el nivel de inversión ha sido importantísimo, el más importante que se haya realizado en nuestro municipio en los últimos 25 años. Comienzo diciendo esa actuación que se ha realizado en el Camino de las Monagas, la trasera del mercado, recuperando 2.200 metros de espacio público, en una plaza, antes era un camino, ahora una plaza adoquinada. O esa gran inversión que se está realizando en el mercado municipal. Usted lo comprobó cuando asistía a la Feria Institucional de Productos de la Tierra de Canarias, una feria que pusimos en Marte también en esta legislatura, y comprobaba como hay una gran plaza y aparcamiento subterráneo con capacidad cercana, 90 vehículos en sótano, pero quizás lo más importante, en superficie una plaza de 2.500 metros que se une a la que ya tenían. Hemos licitado también el aparcamiento subterráneo de la Plaza del Pueblo, la antigua estación de Guagua, que contaba con un aparcamiento, y por cabezonerías lo demolieron, y han dejado un solar, compartiendo espacio de plaza, compartiendo espacio con vehículos. Tenemos ese proyecto, está adjudicada su redacción, 60.000 euros, y vamos a contar con un aparcamiento de 12.000 metros cuadrados, una capacidad estimada de 450 vehículos, un parque infantil que quintuplica el que tenemos en este momento, cercano a 800.000 metros, con zona cubierta también para los niños del municipio de La Vega de San Mateo, y esos niños que todos los fines de semana nos visitan, con un espacio cerrado y acotado para bailes, sabe que hemos recuperado los bailes de la Plaza del Pueblo, se realiza todos los domingos en el municipio, y tendrá una capacidad para 500 plazas, altura de 500 metros cuadrados, perdón, a la altura, al mismo nivel que la plaza. Y quizás lo más importante es el espacio público que se obtiene en superficie, 6.000 metros de espacio público, y comunicado subterráneamente con el que se está haciendo entre las naves del mercado. Quiere decir, desde la avenida de Tinamar, se va a poder acceder al mercado directamente. Las personas que lo visiten harán sus compras, y accederán directamente al mercado. Eso es una inversión que se ha hecho y que es muy importante. Pero no menos importante ha sido el velatorio municipal en el casco de San Mateo, un edificio referente. Nos dice nuestro párroco, que lleva un año con nosotros, además es una persona veterana, con experiencia, es un hombre de mundo, que ha viajado por muchos lugares del mundo, que ha estado en diferentes misiones, y nos ha dicho, cuando lo ha visto, es el velatorio más bonito que he visto jamás. Y eso es importante. Pero es que es la realidad. Tenemos un edificio emblemático, ya lo diría, icónico, un edificio bien situado en el entorno del casco, que se ha habilitado una zona de aparcamiento, cedida para ese uso por la familia Padrón, y además ese compromiso que hemos arrancado al cabildo insular de Gran Canaria, y que estamos contentos, tanto con la misión que ha hecho el presidente, como también el consejero de Obras Públicas. Es una glorieta, una rotonda, que permita la entrada y salida de vehículos, de aquellas personas que van con dirección a San Mateo, o abandonan nuestro municipio, pero también una zona de aparcamiento cercana a 2.000 metros entubando parte del barranco. Inversiones en instalaciones deportivas. La mayor inversión que se haya realizado jamás, más de 800.000 euros. Se ha sustituido al césped del campo de fútbol. Se ha pagado el que se instaló en el año 2001. Fíjese el dato, en el año 2001, 162.500 euros, más 184.000 que ha costado el nuevo. Se han sustituido los focos del campo de fútbol. Inversión de 60.000 euros. Está en ejecución en estos momentos la cubierta de la cancha de pádel, 92.000 euros. Se ha sustituido la cubierta de la piscina, 60.000 euros. Se la ha instalado grada al campo de fútbol. Se está haciendo, trabajando en la actualidad, una inversión en el interior de la piscina, la sala de actividades y la sala de musculación por importe de 340.000 euros. Una inversión brutal de más de 800.000 euros. En esta legislatura hemos comprado y pagado, porque lo importante es también pagar el Museo Chosacaría, un referente en el municipio que por distintas circunstancias pues deparó en manos de una entidad financiera se cesó su actividad, que fue muy importante. Los primeros museos etnográficos de la isla de Gran Canaria es una casona antigua que data de finales de 1800 con una superficie construida de 2.200 metros en una parcela de 2.000. Pues eso se adquiere una buena negociación con una entidad financiera por importe de 500.000 euros y a fecha de hoy está completamente pagado. Nos queda la tarea de seguir la segunda fase de la rehabilitación del mismo que será en la próxima legislatura cuando se ponga al uso, terminándolo y recuperando el esplendor que tenían esas instalaciones. Pero no solo se han hecho actividades en el casco de San Mateo, por ejemplo, se han actuado en los tres cementerios, el parroquial del barrio de Las Lagunetas, del municipio de San Mateo, pero también los dos municipales, con inversión superior a los 120.000, 130.000 euros en esas actuaciones en cementerios. Y después, la guinda ha sido en los barrios. El plan de barrios que hemos puesto en funcionamiento. Más de 3 millones y medio, 4 millones de euros para los barrios. Se han asfaltado más de 40 carreteras, asfaltados y hormigonados. Más de 40 carreteras en nuestro municipio, de competencia municipal. Y también hay que decir que se han asfaltado carreteras de competencia insular. Se ha requerido al Cabildo que se realicen aquellas carreteras que tienen de carácter insular. Y ha sido atendida por la Consejería de Obras Públicas, al que damos las gracias, tanto a su consejero como a los técnicos, que han participado para que San Mateo tenga sus carreteras en buen estado. Pero las municipales, junto con las del Cabildo, suman una cifra importantísima. Como si fuéramos desde Las Palmas a Tejeda, fuéramos a Artenara y regresábamos por la Cruz de Tejeda. Esa es la superficie asfaltada, con dificultades. Y le digo por qué. El asfalto en la capital cuesta 10 veces menos que lo que nos cuesta, o 7, 8 veces menos que lo que cuesta en el municipio de La Vega de San Mateo. Al ser carreteras complicadas, pues no permite el uso de maquinaria pesada, no entra en la bañera, hay que hacerlo con dumper, hay un regimiento de personas para hacerlo, y eso eleva su coste a unas cantidades, pues algunas veces inconcebibles. Pero ese es el coste después de esa licitación. Como digo, el municipio queda muy pocas carreteras por hormigonar o asfaltar. Siempre quedan, porque lo que no se puede hacer es en 4 años lo que no se ha hecho en 20. Es así. En 4 años una legislatura no se puede hacer lo que se ha hecho en 20. Pero ha sido el mayor plan de asfalto, de mejora de acceso a núcleos de población que se haya realizado jamás en la historia de nuestro municipio. Pero si hemos actuado en carreteras, también se ha actuado mejorando y embelleciendo los entornos de los barrios. Se ha hecho actuación de adoquinados en determinados barrios, como en el Chorrillo, en la Lechucilla, se ha hecho también en Ariñes, en las Lagunetas, se han hecho locales sociales nuevos. El local social de las Lagunetas es un importe de 200, 2.000 euros. Se quedó hace más de 25 años con las esperas. Las esperas son los corrugados, los hierros, los corrugados, esperando para la segunda planta, para acabar definitivamente ese edificio. Y después de 25 años, pues no se había hecho. Pues hemos tomado la decisión que ese local había que embellecerlo, que era muy feo, muy feo. Inacabado. Le faltaba el sombrero. Yo le llamo el sombrero, la cubierta de Texas. Y tenemos esa inversión tan importante. Pero si lo hemos hecho en las Lagunetas, también lo estamos haciendo en la bodeguilla, con una inversión de 102.000 euros. Pero lo hemos hecho en el local social de Risco Prieto. Hemos terminado en estos momentos la instalación del falso techo. También de otras mejoras que se han realizado, como pintura, carpintería, mobiliario, alicatado, ventanas, puertas. Se han hecho todas esas cosas. En el barrio de la lechuza, en el barrio de la lechucilla, en el barrio de Camaretas. Quiere decir, se ha hecho un plan de barrio muy importante y ya digo, una legislatura da para lo que da, pero solo la economía, sanearla, quizás es lo más importante que pueda hacer un municipio. ¿Sanear la economía y bajar impuestos? Se puede hacer. Miren, lo que tienen que hacer las administraciones públicas, desde mi punto de vista, y ese es el modelo que hemos seguido en esta legislatura, ha sido el dejar el menudeo aparte. Y yo digo el menudeo a cosas que ni van ni vienen. Nosotros fuimos los primeros municipios, o el primero en esta isla, que dijo, fiestas a coste cero. Fiestas a coste cero. Y se consigue, se consigue, si se quiere, buscando patrocinadores. Mira, fue motivo de risa, de burla, cuando decíamos, fiestas a coste cero. Pidieron certificaciones en muchas ocasiones. Lo que se ingresaba, por lo menos era lo mismo que se gastaba. Bajamos la partida de fiestas de 80 mil euros que tenía antes de llegar nosotros al gobierno municipal. La bajamos de 80 mil a 30 mil. Son 50 mil euros menos. Fíjese lo que se puede hacer con esos 50 mil euros. En el año 2011, la partida, o 2010, vamos a poner el 2010, porque 2011, fue compartido. En el año 2010, la partida que se destinaba a servicios sociales, a emergencia social, a esas familias que están pasando dificultades, era de 4 mil euros. ¿4 mil euros? Sí. No hay demanda. La partida presupuestaria del ejercicio 2014, hablo a presupuesto cerrado, es de 48 mil euros destinados a servicios sociales. ¿Y saben de dónde ha salido? De las fiestas. Se lo quitamos al menudeo y se lo ponemos a lo importante. Y cuando digo menudeo, no es que no se hagan fiestas importantes en San Mateo. Usted ha ido a la Feria Institucional de Productos de la Tierra, a la Feria Regional de Password. No cabe la gente. En colaboración con la Asociación de Empresarios y Auxiliadoras, que son los que hacen el esfuerzo para que esa feria salga bien. De Vega Alta Costura, un referente. Noticia incluso a nivel nacional, con modelos profesionales, recuperando la tradición de costura que ha tenido siempre el municipio, centenaria. Pero es verdad que las cosas se pueden hacer de forma diferente. Todos los años ha grabado el programa Tenderete en San Mateo. No gratis. No gratis. Y todos los años ha grabado el programa Tenderete. Pagamos todos los planes de seguridad a las distintas fiestas que se realizan en los barrios. Colaboramos con los barrios. En unos con castillos hinchables, con limpieza, con pintura, con las cosas que se hacen con los barrios. Y sale el dinero. Y le digo una cosa. Hemos apostado por el empleo. Usted sabe que San Mateo llegó en esta legislatura a tener 2.050 parados. 1.050 parados. Los datos que nos ofrece el INEM, de hace 15 días, es de 800. Hay 250 parados menos en el municipio, en la época de más dificultad que ha vivido este país. ¿Cómo se hace? Generando ingresos. ¿Y cómo se genera ingresos? En primer lugar, gestionando servicios directamente como guardería o instalaciones deportivas. En segundo lugar, potenciando el municipio como un municipio feriado. Pues realizando actividades, ferias, potenciando el mercado para que generen visitas en el municipio y desde la empresa privada se pueda contratar a trabajadores del municipio. Y en tercer lugar, haciendo aportaciones importantes a los planes de empleo de emergencia social. Mire, todas las administraciones han hecho ajustes. Eso lo sabemos todos. Porque la situación económica es la que es. Cuando llegamos al gobierno, en el año 2011, la aportación para planes de empleo, escuelas, casas de oficio y escuelas-taller era de 536.000 euros. Financiación afectada que venía directamente del gobierno de Canarias. ¿Sabe cuánto es en la actualidad para planes de empleo, escuelas-taller y casas de oficio? Es cero. Es cero. Es más, son los ayuntamientos los que han tenido que auxiliar incluso al gobierno de Canarias con aportaciones para sacar personas de nuestros municipios en situaciones complicadas, pero complicadas, complicadas, para intentar paliar situaciones de falta de alimentos, de agua, de luz, de cosas esenciales, pago de impuestos, de cosas esenciales, carencias que tienen los vecinos. Pues hemos puesto una partida de 200.000 euros. Somos los terceros en aportaciones a los planes de empleo. Con una diferencia fundamental, que es la siguiente. Esos 200.000 euros salen exclusivamente de los fondos municipales. El esfuerzo es total de los fondos municipales. El dinero que viene del gobierno de Canarias está compartido, la carga es compartida, porque Europa, que pone 92.000 euros en total, es la aportación del gobierno de Canarias. Europa aporta el 85% del Fondo Social Europeo y el Estado aporta el 7,5. Y la comunidad autónoma está aportando 7,5 con respecto a ese 92.000 euros. El esfuerzo es total de los ayuntamientos, y en este caso el ayuntamiento de San Mateo. Y pongo ejemplos porque son reales. Santa Brígida aporta 10.000 euros. Casi triplica la población de San Mateo. Nosotros estamos aportando 200.000. Por tanto, en esa materia también se ha hecho un esfuerzo. Y hemos hecho un esfuerzo en la adquisición de patrimonio. Y usted dirá, bueno, en la época que corre no se puede estar adquiriendo patrimonio. Y ya lo decía anteriormente, adquirimos el Museo de Chosacarías y en determinados barrios de nuestro municipio se ha adquirido suelo para equipamientos y aparcamientos. Se adquiere en Ariñes, 45.000 euros más los gastos de notarías y registros, en torno a una inversión de 27.000 euros. En Cueva Grande, una parcela de unos 1.700 metros, 25.000 euros, 22 más gastos. En el barrio de La Bodeguilla y además en el casco de San Mateo para salvar una situación complicada, de una sentencia judicial complicada que viene del año 2007, que no estaba yo gobernando, y que hay sentencia de demolición. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo y comprar una parcela colindante para intentar salvar la demolición de ese edificio. 150.000 euros destinados a eso. Pero en esta legislatura también hemos conseguido que se nos ceda el antiguo centro de día, que se puso en Martia como residencia, que fue reinaugurado por tercera vez, siempre antes de las elecciones, que no tenía usuarios y que Cabildo lo cerró, porque no tenía usuarios para mantener, suficientes para mantener esas instalaciones. Una vez cerrado, luchamos con Cabildo Insular, y estamos muy agradecidos a su consejero, luchamos con Cabildo Insular para que se cediera al municipio de La Vega de San Mateo. Y para mí es un orgullo hoy decir, ahí hay 27 personas con dificultades físicas y psíquicas, los chicos del centro ocupacional, que desarrollan a diario su actividad. Y ese es el orgullo, un edificio que llevaba al mismo camino que la bodega insular, y si quiere luego hablamos de ella, que está en uso, y están los chicos del centro ocupacional y también están las personas de salud mental que lo necesitan. Por tanto, hemos incrementado el patrimonio en esta legislatura. Y por último, en cuanto a patrimonio, hemos conseguido recientemente la cesión de la montaña Cabreja. Son muchas las personas que conocieron la montaña Cabreja como un lugar emblemático, con unas vistas estupendas de la ciudad de Las Palmas, de la bahía de Gando, de Santa Brígida, de todo ese monte, de toda esa cuenca del Guiniguada. Pues ese suelo también, esa montaña Cabreja que estaba deteriorada, no la han cedido 10.000 metros cuadrados y ya es de titularidad municipal, la ha cedido el cabildo insular y es de titularidad municipal. Por tanto, orgullosos también de la gestión que se ha hecho en cuanto a la adquisición de patrimonio. Y muebles, pero también muebles, con un camión cesta y pluma para alumbrado, con vehículos, otro camión que se adquiere, con maquinaria para los operarios. Yo estoy orgulloso de la labor que se ha realizado estos cuatro años. Hacía usted mención de la bodega insular, situación actualmente de la bodega insular. Usted tenía un proyecto, un proyecto que quería poner en marcha desde el 2011. ¿Por qué se ha trabado tanto ese proyecto? Mire, lo de la bodega insular es escandaloso. La bodega insular es el pequeño aeropuerto que tenemos en San Mateo. Lo he dicho en multitud de ocasiones, nos escandalizamos y afeamos la conducta aquellos políticos que han realizado construcciones que se quedan sin utilidad. Por ejemplo, el aeropuerto de Castellón, un aeropuerto sin aviones, o esas estaciones de trenes sin trenes, ¿lo recordarás? Estaciones donde no llegan los trenes. Inversión comunitaria, inversión con fondos y recursos comunitarios. Que no olvidemos que lo aporta Europa, pero también lo aporta el Estado, el gobierno del Estado, y lo aportan las comunidades autónomas. Con la bodega ocurre algo similar. La bodega se inaugura en el año 2006, creo recordar, en septiembre del año 2006, se hacen 100 litros de vino, si llega, no lo sé, creo que no, y no se hace nada más. Una inversión de 7 millones de euros. 7 millones de euros. Donde el ayuntamiento, además, hace la aportación del suelo. Y tengo que decirle, en 2014 hemos pagado 80 y pico mil euros, que quedaban pendientes de pagar a la entidad financiera. Pero en 2011, cuando llegamos en junio de 2011, había en circulación 106 mil euros pendientes de pagar, aún, del suelo de la bodega. La bodega se deteriora a diario, se ha desplomado el falso techo. Tiene problemas de humedades. La carpintería exterior está para tirar, con muchos problemas. Y no hay un político que tome la decisión. No hay un político que tome la decisión. En la anterior legislatura, y en esta legislatura también, las cosas hay que llamarlas por su nombre, que diga, o la ponemos en funcionamiento nosotros, o atendemos la demanda de nuestros socios. Socios porque nosotros hemos pagado y aportado el suelo. Y cuando digo nosotros, me refiero a los vecinos del municipio de la Vega de San Mateo. Pues no hay un político que haya tomado una decisión con esa bodega. En ponerla en funcionamiento, o en cederla al ayuntamiento, para que pueda ejercer una actividad. Lo he dicho, embotelladora de agua. Sería lo más importante que le sucediera al municipio de la Vega de San Mateo. Pero si no es embotelladora de agua, algo vinculado con el sector agrícola, esa que será artesanal, desde lo público, no para lo privado. Y si no, hacemos caramelo. ¿Por qué no? Lo que no puede estar, esas instalaciones, es cerradas como están. ¿Y sabe cómo está? En el sueño de los justos. Terminará deteriorándose, terminará con Ocupa, terminará con una instalación que será una aberración y una vergüenza para todos los políticos de esta isla. ¿Se puede recuperar en estos próximos cuatro años? ¿Se puede llevar a cabo ese proyecto que pienso que es la espina clavada que tiene don Antonio Rostega? Decisión de Cabildo Insular. Mire, nosotros estamos dispuestos a asumir la gestión y a reparar lo que hay en estos momentos. Estamos dispuestos. Lo hemos dicho a Cabildo. No queremos la bodega insular para que usted me monte una industria ahí. Usted no tiene que hacerlo. Pero si tú nos la pones en funcionamiento, permítanos que la hagamos nosotros con un tiempo suficiente para amortizar la inversión. Nosotros con un tiempo suficiente que se pueda amortizar la inversión que hay que hacer, pues sin lugar a dudas lo haríamos. Yo vuelvo a insistir en el dato. A fecha de hoy hay 1.660.000 euros de superávit en el Ayuntamiento de la Vega de San Mateo. Con eso somos capaces de montarnos una. Montamos cinco embotelladoras en nuestro municipio. El compromiso sigue en firme. Nosotros seguimos luchando por aquellas cosas que creemos. Usted me ha entrevistado en muchísimas ocasiones. Y si usted ve, el mensaje siempre es el mismo. Yo podría decir, vamos a trabajar en favor de los vecinos de San Mateo, pero sin concretar nada. Discurso vacío. No, yo digo, queremos hacer esto. Nuestro equipo queremos hacer esto. Y vamos a intentar conseguirlo con responsabilidad y con honradez. A mí los discursos vacíos no me valen para nada. Escucho a muchísimas personas hablando, muchísimos discursos, donde no se dice nada. Se dice, vamos a defender a los vecinos. Pero es que, ¿qué tiene que hacer un alcalde? Defenderlo. No, apostar por su municipio. Es que eso se da por hecho. Es que en esas cosas ni se entra. Por supuesto que el compromiso sigue en pie. De seguir luchando por esa bodega insular. Espero que con la nueva conformación del cabildo insular, la que sea, tomen una decisión por el bien de la isla, por el bien del municipio de la Vega de San Mateo. Y se den cuenta que eso es una aberración lo que está sucediendo con esos espacios públicos que se han puesto o se han construido con financiación europea del Estado y la comunidad autónoma y que por diversos motivos pues ni se hace, ni comen, ni dejan comer. Hablaba usted y ya ha hecho mención de las escuelas infantiles. ¿Por qué asome la competencia el gobierno municipal de las escuelas infantiles cuando muchos municipios la han cerrado? Porque no son competencias directas de los ayuntamientos. Bueno, ahí las escuelas infantiles se ponen en funcionamiento con la participación económica del gobierno de la comunidad autónoma y del propio ayuntamiento, como si fuera una tarta. Se divide en tres porciones. Se entiende que una parte la asume el gobierno de Canarias, otra parte la asumen los ayuntamientos y otra la asumirían los padres con las tasas. Cada vez hay más dificultades, hay familias que no tienen trabajo y por tanto cuidan directamente de sus hijos y no puede ponerlos en la guardería, es lógico. Pero esa tarta en el 2011 se le corta un trozo. El gobierno de Canarias no aporta nada. Esa tarta de las amargas nos la comemos los ayuntamientos. Porque el gobierno de Canarias dice la guardería ya no son competencia de la... y las escuelas infantiles ya no son competencia del gobierno de Canarias. Usted recuerda esa educación de 0 a 3 años, gratuita y financiada y todo lo que se nos vendió. Pues no es cierto. Porque la guardería se quita la financiación a los ayuntamientos y los ayuntamientos hacen dos cosas. O cerrarla, como lo ha hecho algún ayuntamiento, Firga tomó la decisión de cerrarla. O Santa Lucía de las tres guarderías, pues una la sierra o la... Hotel de. Que cerró las cuatro. Hotel de. ¿Y sabe lo que hace el ayuntamiento de San Mateo? Asumir la gestión directa. La está asumiendo directamente sin financiación. Ya no hay financiación del gobierno de Canarias como ocurría antes del año 2011 para las guarderías. Ya no hay financiación para las escuelas de música que además funcionan muy bien. Y vamos a remodelar todo ese edificio. Tal como ha quedado el local social del pueblo, que ha sido, es un referente o el velatorio, ahora le toca a esas escuelas de música con ese pequeño auditorio. Pues como le decía, lo más sencillo era cerrarla. O lo más sencillo es que la asumiera o siguiera asumiendola un tercero, un particular. Pero tengan en cuenta una cosa. Si el gobierno de Canarias se retira, ¿quién asume esa parte, esa porción de la tarta? Los padres. Cuanto más se suben las tasas, menos alumnos habrá y al final terminan cerrando. Las empresas privadas quieren ganar dinero y además está establecido en la ley. En la ley de contrato del sector público se establece lo que es el beneficio, los gastos generales y el beneficio industrial. Y eso está tasado, es el 19%. La suma de ambas cosas es el 19%. Y cuando no se cumple esa premisa, puede exigir que se restablezca el equilibrio económico-financiero. Eso significa que la administración le pague por prestar el servicio. Pues nosotros hacemos todo lo contrario. Asumimos la gestión. Y además de asumirla, no subimos las tasas. Y además de no subir las tasas, se ha hecho la remodelación más importante de esas instalaciones. en los últimos 20 años, sustituyendo el cableado o la instalación eléctrica, adaptando los aseos a niños pequeñitos, que son niños pequeñitos, que no llegaban a los aseos. Los pavimentos, la carpintería, las humedades, la cubierta. Se ha hecho una inversión importantísima. No se han subido las tasas. Y ahora mismo, pues, estamos trabajando. Don Antonio Ortega, el tiempo se nos ha ido volando. Pero muy volando. Pues sí. La verdad es que en su programa el tiempo pasa muy rápido. Y se nos quedan muchas cosas en el tintero. Se nos quedan muchas cosas en el tintero. Pero sí es cierto que a mí me gustaría dirigirme a todos los ciudadanos, diciéndoles que el municipio de la Vega de San Mateo está en una posición privilegiada. Estamos en el punto de salida para abordar el reto de la próxima legislatura. y además tenemos una cosa importante. Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho en esta, en la actual legislatura, con seriedad y con honradez. Ya lo decía Gandhi, ese magnífico luchador y defensor de los derechos humanos, del colonialismo, sin armas, en esa lucha pacífica. Nuestra recompensa no está en el resultado, sino en el trabajo. Una victoria completa es un esfuerzo total. Don Antonio Ortega, un placer tenerlo en esta casa. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vamos. Y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Muchas gracias por estar compartiendo este tiempo de información en primera persona, de la mano de nuestros invitados. Cerramos la entrevista en el día de hoy con el alcalde y a su vez también candidato a las próximas elecciones, la próxima cita, el 24 de mayo, la cita municipal, y en este caso, lo he dicho, con el alcalde y candidato por el partido político Avesan del municipio de la Vega de San Mateo, don Antonio Ortega. Gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de información. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.